Continuamos, Venezuela y Colombia reaperturaron el paso fronterizo que permanecía cerrado tras restablecer el año pasado las relaciones diplomáticas que se rompieron hace siete años entre ambos gobiernos. Heidi Solorzano nos amplia. Los gobiernos de Colombia y Venezuela completaron este domingo la reapertura de sus fronteras a través del puente binacional conocido como Tienditas y que pasó a llamarse Atanasio Girardot que comunica el departamento del norte de Santander con el estado del Táchira, lo que supone un paso más en la normalización de sus relaciones, mismas que habían sido rotas en febrero de 2019. Fueron restablecidas a finales de agosto pasado y la reapertura comercial se dio el 26 de septiembre con la reactivación del paso por otros dos puentes fronterizos, el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander. Delegaciones encabezadas por el ministro colombiano de Comercio Germán Umaña y el gobernador del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, se reunieron en el centro de la estructura para la ceremonia de apertura. El puente Atanasio Girardot que cruza el río Táchira consta de seis carriles para vehículos y comunica al área metropolitana de Cúcuta con la localidad de Pedro María Ureña en Táchira y aunque fue terminado en 2016, nunca había sido puesto en servicio pues su conclusión coincidió con el periodo de deterioro de la relación bilateral. Desde principios de diciembre, cuando se anunció la reapertura total de la frontera, Venezuela emprendió trabajos de remodelación y restauración en esta infraestructura que empezaron con el retiro de los contenedores que puso como barrera en el puente hace casi cuatro años en medio de tensiones políticas con el entonces presidente colombiano. El acto concluyó con el corte de una cinta tricolor en la mitad del puente Atanasio Girardot y el lanzamiento de globos con los colores amarillo, azul y rojo como símbolo de unión y de nuevo comienzo, informó para Acción 10.